La liturgia de las horas, también conocida como oficio divino, es la oración diaria de la iglesia, que marca las horas de cada día y santifica el día con oración. La liturgia de las horas son un diálogo meditativo sobre el misterio de Cristo que usa escritura y oración. En Hora con el Corazón Radio, una familia en comunión con Cristo, presentamos la liturgia de las horas. 25 de diciembre del 2022 Natividad de nuestro Señor Jesucristo Pasados innumerables siglos desde la creación del mundo, cuando en el principio, Dios creó el cielo y la tierra y formó al hombre a su imagen. Después también de muchos siglos, desde que el Altísimo pusiera su arco en las nubes, tras el diluvio como signo de alianza y de paz. 21 siglos después de la emigración de Abraham, nuestro padre en la fe, de Ur de Caldea. 13 siglos después de la salida del pueblo de Israel de Egipto, bajo la guía de Moisés. Cerca de mil años después de que David fuera ungido como rey, en la semana 65, según la profecía de Daniel. En la Olimpiada 194, el año 752 de la fundación de la urbe, el año 42 del imperio de César Octavio Augusto, estando todo el orbe en paz, Jesucristo, Dios eterno e hijo del eterno Padre, queriendo consagrar el mundo con su piadosísima venida, concebido del Espíritu Espíritu Santo. Nueve meses después de su concepción, nace en Belén de Judea, hecho hombre de María Virgen, la natividad de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Hoy queremos dar gracias a Dios por haberse encarnado en la Virgen María, por haber nacido en un humilde pesebre para salvarnos del pecado y de la muerte y darnos la vida eterna. Gracias a ti, Madre de Jesús y Madre nuestra Virgen María, por decir sí a la voluntad de Dios. Damos gracias también a Dios por ustedes, queridos oyentes, que se unen en la única iglesia que Cristo fundó. Y a aquellos hermanos que se han separado de nuestra iglesia católica, le damos la bienvenida, porque Dios quiere que todos nos unamos para recibir los sacramentos y lo más importante, recibir su cuerpo y sangre. Nunca es tarde para empezar de nuevo. En nombre de nuestra directora espiritual, la Madre Rosa Inés, en nombre de Ana María y Gerardo Galesio, le decimos ¡Feliz y bendita Navidad! Laudes, oración de la mañana. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Antífona del Salmo 99. Alegría de los que entran en el templo. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrate en su presencia con víctores. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, que por nosotros ha nacido, venid, adorémosle. Himno. Hermanos, Dios ha nacido sobre un pesebre, aleluya. Hermanos, cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. Desde su cielo ha traído mil alas hasta su cuna. Hermanos, cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. Hoy mueren todos los odios, y renacen las ternuras. Hermanos, cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. El corazón más perdido, ya sabe que alguien le busca. Hermanos, cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. El cielo ya no está solo, la tierra ya no está a oscuras. Hermanos, cantad conmigo, gloria a Dios en las alturas. Amén. ¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contándoslo. ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido y a los coro de ángeles, alabando al Señor. Aleluya. Antífona del Salmo 62 Oh Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida, te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca, y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti, y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti, y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿A quién habéis visto, pastores? Hablad, contadnoslo. ¿Quién se ha aparecido en la tierra? Hemos visto al recién nacido, y a los coros de ángeles, alabando al Señor. ¡Aleluya! El ángel dijo a los pastores, os anuncio una gran alegría, hoy nos ha nacido el Salvador del mundo, ¡Aleluya! Antífona del cántico, del libro del profeta Daniel, capítulo 3, Toda la creación alabe al Señor. Criaturas toda del Señor, bendecida al Señor, ensalzábelo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor, ejército del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocíos y nevadas, bendecida al Señor, témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra al Señor, ensálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor, cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor, ave del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Hijo de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Ananías, Asarías y Misael, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo, ensalzémoslo con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso, y ensalzado por los siglos. El ángel dijo a los pastores, os anuncio una gran alegría, hoy nos ha nacido el Salvador del mundo, ¡Aleluya! Hoy nos ha nacido un niño que se llamará Dios fuerte, ¡Aleluya! Antífona del Salmo 149, Alegría de los Santos, canta a tal Señor un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo, y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria, y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, y espadas de dos filos en las manos. Para tomar venganza de los pueblos, y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas, a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada, es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy nos ha nacido un niño, que se llamará Dios fuerte. Aleluya. Lectura breve De la carta a los hebreos Capítulo primero Versículos 1 y 2 En distintas ocasiones, y de muchas maneras, habló Dios antiguamente a nuestros padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual, ha ido realizando todas las edades del mundo. El Señor ha revelado. Aleluya. Aleluya. El Señor ha revelado. Aleluya. Aleluya. Su salvación. Aleluya. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. El Señor ha revelado. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz, a los hombres que ama al Señor. Aleluya. Antífona del cántico evangélico de Zacarías, el Mesías y su precursor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza, y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concebernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra, paz a los hombres, que ama el Señor. ¡Aleluya! Pereces, glorifiquemos a Cristo, Palabra eterna del Padre, engendrado antes de los siglos, y nacido por nosotros en el tiempo, y aclamémosle diciendo, ¡Que se goce en la tierra, Señor, con tu venida! Cristo, Palabra eterna, que al venir al mundo, anunciaste la alegría a la tierra, alegra nuestros corazones, con la gracia de tu visita. ¡Que se goce en la tierra, Señor, con tu venida! Salvador del mundo, que con tu nacimiento, nos ha revelado la fidelidad de Dios. ¡Haz que nosotros seamos también, fieles a las promesas de nuestro bautismo! ¡Que se goce en la tierra, Señor, con tu venida! Rey del cielo y de la tierra, que por tus ángeles, anunciaste la paz a los hombres, conserva nuestras vidas en tu paz. ¡Que se goce en la tierra, Señor, con tu venida! Señor, tú que viniste para hacer la vid verdadera, que nos diera el fruto de vida. ¡Haz que permanezcamos siempre en ti, y demos fruto abundante! ¡Que se goce en la tierra, Señor, con tu venida! Se pueden añadir algunas intenciones libres. ¡Que se goce en la tierra, Señor, con tu venida! Digamos ahora, todos juntos, la oración que nos enseñó el mismo Señor. ¡Pater Nostre, quies in cielis, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidianum da nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas intentationem, sed libera nos amalo. Oremos. Concede, Señor Todopoderoso, a los que vivimos inmersos en la luz de tu palabra, hecha carne, que resplandezcan nuestras obras, la fe que haces brillar en nuestro espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Amén.